¡Claro! Estoy acá que ya me duermo porque pues aquí es increíble, es totalmente mágico. Nos encontramos en la ceiba, pero quiero que invitemos a la gente a que conozcamos lugares totalmente diferentes porque por lo regular cuando vamos a la ceiba, vamos a la playa, es bonita la playa, ¿no? Pero vamos y la gente lo que hace pues es a la par de una chela, o sea, una jarbajita. ¿Ya? Y pues, y ese es el turismo que hacemos, pero hagamos ya turismo totalmente diferente y conozcamos lugares totalmente diferentes. Pero antes, les quiero hablar, señores, de Claro, con la red móvil más rápida de Honduras. Disfrutad del entretenimiento de Claro Hogar con internet de 60 megas, dos cajas digitales con canales HD, llamadas ilimitadas a la red Claro y Paramount Plus, incluido en Claro Video, aporta solo 500 dólares, contratarlo ya en Tutinas Claro o llamando a través del 2205-3333, claro que sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño tour de los lugares, de este lugar mágico acá en la ceiba. Nuestro guía turístico es nuestro amigo Walter, que ya está con nosotros, Walter. ¿A dónde nos encontramos, mi queridísimo Walter? Bueno, Alan, bienvenidos, bienvenidos todos acá. Estamos en la cuenca del río Cangrejal. Aquí estamos en Hotel Río, pues ya pueden ver todas las tomas que estamos haciendo en este hotel. Como pueden ver, tenemos una vista a la cascada, tenemos un árbol de caoa, por si ustedes no lo conocían, tenemos un árbol de licha también, de todo el que acá le podemos ofrecer de todo un poco. Estamos acá en las afueras del hotel. Miren ustedes, señores, qué belleza de hotel, espectacular, bien amueblado. Y hay una cosa muy peculiar y muy bonita, es que la gente está aquí en esta maca. Puede echar su sueñito, pero puede tener una vista hermosa e increíble de las cascadas de este lugar. Ustedes pueden chequear las cascadas. Miren, estamos muy cerca de las cascadas aquí en el río Cangrejal, una zona selvática. Está espectacular. Bueno, queremos mostrarle al interior del hotel, para que ustedes echen un taquito de ojo, les va a encantar. Walter, vamos a describir en estos momentos el hotel, para que la gente pueda disfrutar de qué tiene el hotel, para todos los turistas que vienen al río Cangrejal a disfrutar, por supuesto, de estos hermosos lugares. Veníte sobre el hielo por acá, para que la gente pueda ver que hay cocina. Estamos observando que hay cocinas, hay hermosos cuartos, aquí hay de todo. Bueno, para que lo diga, Walter. Bueno, tenemos esta casa que también se alquila, que es parte del hotel Río, acá en la cuenca del río Cangrejal. Tenemos una habitación triple, una sencilla, tenemos una cama closet también y un sofá cama. Esta es una casa para aproximadamente de 12 a 14 personas. También cuenta con su refri, su estufa y ustedes pueden traer su alimentación y ustedes hacen su propio alimento acá. Atención, muchachos, si ustedes vienen acá con sus amigos, con su familia, miren, una espectacular cocina, se ponen acá con toda la familia, con todos los amigos. ¿Qué vas a cocinar? A ver, ¿qué sabes de cocinar? Tatatá, el arrocito, pueden hacer también lo que ustedes gusten acá. Aquí hay de todo, refrigeradora, está totalmente equipado para que solamente vengan, para que la gente solamente, es más, vengase sin nada, porque aquí veo que aquí hay ropa también. Bien, vamos a enseñar la parte de los baños también, que es muy importante. Miren ustedes, chequen los baños, qué bonitos están los baños. Son baños totalmente limpios. Creo que aquí se había metido Leo. Miren, ok, qué bonitos los baños, totalmente aseados, que es la higiene, es algo muy importante en cada lugar. Chequen ustedes, por supuesto, cada uno de los acabados, cada uno de los detalles que tiene este hotel. Bueno, Walter, vamos a bajar, también hay deporte en este lugar. Aquí se hace rafting también, para que nos vayan describiendo cómo es el trámite, cuáles son los números de contrataciones o los números también para saludos, para que ustedes también puedan tener comunicación con la gente y a través de las redes sociales, cómo los pueden encontrar. Ahí subenimos también, Walter. Bueno, en Facebook estamos como Hotel Río, los pueden encontrar ahí como Hotel Río y pues el número telefónico, el mío será ya el 9590-9529. Ustedes me pueden contactar ahí, como también pueden contactar a un Pepe Herrero. Ok, vamos a bajar en estos momentos. Aquí está el material, o mejor dicho, pues los instrumentos que se utilizan para hacer rafting y obviamente pues, ¿qué es lo que contiene? Bueno, aquí estamos en la parte donde la gente ya baja y hace este deporte, pero ¿qué es lo que debe tener la gente al momento de hacer este fabuloso deporte? Bueno, primeramente no importa si el cliente no sabe nadar porque lleva un chaleco de estos, se le pone un chaleco profesional. Este ya es un chaleco de guía, se le pone un casco, se le da el remo, están ahí y el guía le da instrucciones. Va con un guía, no van solos porque muchas personas pues creen que ellos van solos en el tour, en la balsa, pero no, se van con un guía profesional de acá de la zona porque son certificados con internacionales en mente. Que bueno, son personas preparadas. Vamos a bajar, mi queridísimo Sobriendo, por acá miren, estamos viendo acá cada una de los kayaks también y de las balsas que se hace el rafting bien pues preparadas para que la gente pueda pasarla bien. Si usted no conocía, compañeros, atención, ¿cuál es el árbol de licha? Porque nosotros vemos la licha, consumimos la licha y disfrutamos de la licha, es una fruta riquísima, es una fruta deliciosa, pero no sabemos de dónde proviene, pues, ¿cuál es el árbol, mejor dicho, de la licha? Pues, en mi caso personal, hasta hoy veo cuál es el árbol de la licha. Mira, aquí están las lichas, están verdes obviamente y no podemos arrancarlas. Si estuvieran maduras, pues aquí ya le hubiéramos dado vuelta. Aquí este árbol está cerquitita de este hotel. Este es el árbol de licha. Mira, a Mariel le encanta la licha, le encanta la licha, este, peludita, que esté peludita la licha. Ahí está, saludo Mariel. Atención, mi queridísimo Walter, aquí es la parte por donde bajamos acá para finalizar el contacto esta es la parte donde la gente finaliza el rafting. ¿Lo pronuncié bien? Sí, sí, estamos bien. Sí, aquí es donde la gente termina lo que es el tour de rafting, porque subimos, llevo luego aquí, cuando llegan aquí nosotros lo llevamos en nuestro carro dos kilómetros más arriba y luego termina aquí el tour. Cuando el río está en este nivel se termina aquí. Cuando el río está a un nivel más alto, pues empezamos siempre arriba y pasamos por todo aquí unos tres kilómetros más abajo también. Miren qué bellezada, qué bellezada, qué bellezada. Tenemos que venir nosotros acá, compañeros, tenemos que venir con todos los compañeros de HCH, por el amor de Dios. Ustedes, compañeros, también allá en prensa, compañeros en entretenimiento, tenemos que venir a hacer un día rafting acá con toda la marimba a disfrutar, señores, de la naturaleza, a disfrutar de nuestra belleza hondureña, porque pues estamos haciendo turismo diferente. Estamos haciendo, promoviendo, mejor dicho, un turismo totalmente diferente. Pues siempre vamos a algunos lugares que ya la gente ya conoce, pero hoy estamos haciendo un turismo totalmente diferente. Miren qué bellezada, qué hermoso, señores. Aquí finaliza. Este es el lugar donde se finaliza el rafting. Aquí la gente pues ya descarga, se descarga todos los materiales y la pasaron excelente. Bueno, vamos a revisar estudios principales de HCH, Televisión Digital, señores. Seguimos haciendo turismo en la Semana Morazánica en Ceiba, desde el río Cangrejal, desde la cámara del costeño Carlos Soriano, en la parte de conducción, ya mejor del estómago, nuestro compañero Santos Siria, Alan Paul, que arrancan sacar ustedes a estudios principales. Contratá tu paquete Claro Hogar y recibís 60 megas de internet con la red más rápida de Honduras. Claro presentó